Y ya me dio miedo ahí ¡Y crece que avanza! ¡Bueno! ¡Qué buena! ¡Re mata! ¡Re mata! ¡Re mata! ¡Re mata! ¡Re mata! Tu equipo entró en la zona ¡Baja en combate! Mira Espérame, espérame, espérame No me interrumpas, que ando bien on fire ahorita ¡Nina de racimo, desplegada! ¡Vaya! ¡Pues me puso 3 attacks! Te dije ¡Mina de racimo, desplegada! ¡Vaya! Entre los 10 mejores, bien hecho ¡Hay un chaleco ahí! ¡Vuelta de blindaje marcada! ¡Mina de racimo, desplegada! ¡Mina de racimo, desplegada! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Oh, pensé que ésta estaba activada Es mía, es mía, es mía Sí, pero es mía Tiene ataque de mortero hostil ¡Hola! Stop Abana... ¡Ven! ¡Pack! ¡Oh, hijo de perra! Se tiró alguien ¿Qué va a pasar? Ahí traigo un puta sniper Cuidado, cuidado, cuidado Te viene, te viene, para la derecha Ven arriba a nosotros Necesito cambiar el sniper Diga, agarra tu loot Tira presión Salía volando Ahí hay una Fennec Cambio el sniper Allí dentro Un buen rotil aquí Allí dentro en la mochila hay una Fennec El gas está avanzando Estamos bien No vas a subir Oh shit No, mejor no subas Mejor no subas Avanza hasta la zona segura Te lo agradezco Aguas, aguas, aguas Tenemos que subir Me voy a pinche traigar pa' Sigamos alerta Lutealo, si no trae máscara Lo traigo No traigo No traigo Ya veo, estoy muriendo No, no te moriste Vete Vete Vete, amigo Yo sé que tú vas a poder ganarla Sin mí Vete, amigo Para avanzar Nueva zona segura localizada ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Estoy muriéndome Encontré algo así Hay un kit pero No creo que lo pueda agarrar ya No creo que lo pueda agarrar ya Uy, justo ahí vi una máscara Ahí te dejé placas por ahí Ahí te dejé placas por ahí ¡Hay un atras de uno! ¡Atrás de mí! ¡Ah, sí está! Si me has muerto, amigo No puedo más Tira el pinche ataque ¿Qué? Ataque aéreo aliento a las zonas Eso Revivete Tírate, pinche ataque Cota uno ¡Qué bueno, amigos! ¡No! ¡Pinch ataque! ¿Dónde estamos cerrados? ¡Estamos en el agua! 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 Gracias.